hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy te voy a hablar de lo que le dijo ismael garcía el diputado de la asamblea nacional del 2015 se agarró en contra de enrique capriles radonsky porque recordemos que hace unos días enrique capriles radonsky dijo que había que acabar con este chantaje con no dejarnos chantajear más por parte de juan guaidó con la excusa de que vamos a proteger los activos los de los activos llegan a las manos de ellos y en vez de liberar a venezuela se gastaron 40 mil millones de dólares y no han dado cuenta de esa platica entonces ismael garcía cargó contra capriles claro capriles no es que sea santo de mi devoción o que yo lo venga a defender porque es santo o algo así no negativo a ese también hay que meterlo preso cuando esto pase todos ellos tienen que ir presos todos por cómplices pero vamos a hablar de lo que pasó entre garcía y capriles el diputado de la asamblea nacional electa del 2015 ismael garcía cargó en contra del ex gobernador del estado miranda enrique capriles radonsky a quien llamó ser un fracasado y un payasito por apoyar la eliminación del gobierno interino para mi gobierno intestino de venezuela por el miércolero que lleva adentro y alguien preguntaba por allí de esos políticos de oficio fracasados que en muchas oportunidades han podido hacer algo mejor por el país ustedes saben a quién me refiero porque ni siquiera vale la pena nombrarlo entre otras cosas porque no es diputado ni nada eso decía para qué sirve el parlamento para qué sirve ese gobierno interino esto lo dijo garcía haciendo alusión a enrique capriles radonsky que ya había utilizado esas frases con anterioridad pregúntele a tus compañeros de primera justicia para qué ha servido para tener representantes en monómeros en sid o en el banco central de venezuela en todos lados para tener comisionados que incluso hoy están participando aquí dijo garcía garcía incluso cuestionó a capriles por no luchar por su supuesto triunfo de las elecciones presidenciales del 2013 cuando nicolás se adjudicó un triunfo por un margen pequeño según el cuestionado consejo nacional electoral dijo lo siguiente ha servido fundamentalmente el gobierno interino payasito sabes para qué me refiero al señor este que habla por los medios y dice lo que le da la gana pero que no tuvo la voluntad y la fuerza para o para ponerse aquellas cuando tenía que ponérselas en el 2013 cuando ganamos las elecciones para mí ha servido el gobierno interino sabe para qué para no reconocer a maduro así lo dijo el mencionado parlamentario yo le voy a responder a ismael garcía yo sé que para usted ha servido el gobierno interino sabe para qué para dilapidar 40 mil millones de dólares para prestarse para que guaidó le comprara dos flotas de carros a su papá en españa para que el hermano de juan guaidó tenga más de 100 empresas en europa para eso servido ha servido para llenar los bolsillos a leopoldo lópez y la mujer para eso ha servido el gobierno interino ahora bien cómo quedará esto qué pasará en la vida política porque más adelante se encontrarán cara a cara esmael garcía y capriles rados que eso lo sabemos se estrecharán la mano se tomarán un whisky cito 18 años qué piensan ustedes porque la política es así son rabias en el momento y después abrazos y caricias allá en la en el silencio allá en lo escondido qué me dicen ustedes déjamelo en la caja de comentarios qué opinas como le digo ismael garcía estaba airado pero en esta ocasión yo apoyo a capriles pero no por ser capriles apoyo la propuesta de capriles aclaro que ya por fin nos quitamos esa mentira de encima ya habíamos salido del 2020 para acá pero ya oficialmente ante los ojos del mundo no existe gobierno interino de venezuela no existe de manera oficial que maduro maneja todo maduro siempre ha manejado todo no se han dado cuenta o ustedes no viven en el país yo les pregunto levante la mano aquel que diga mira yo he recibido plata todos los meses del gobierno interino a mí me traen comida todos los meses dígalo los únicos que van a levantar la mano son los que están pegados allá a la rosca los diputados de la asamblea nacional el tribunal supremo de justicia en el exilio ha tenido que demandar varios meses a a guaidó porque no les manda plata entonces yo sé que al hermano de de guaidó a la familia de guaidó al papá de guaidó no le va a faltar 40 mil millones de dólares recuerden esa cifra malversados y malgastados desde el año 2019 hasta el día hasta el día de hoy y de esos 40 mil en dos o tres ocasiones le pagaron a los médicos en el país un bono un irrisorio bono de 100 dólares y a las enfermeras y hay gente que cobró una sola vez hubo quienes cobraron tres veces otros cobraron una sola vez y no más y ahora viene guaidó y dice para que los médicos para que los héroes de la patria sigan cobrando ustedes les pagan todos los meses no sean mentirosos no sean embusteros pregúntele a los médicos tú tienes un amigo médico un familiar médico enfermera pregúntele si todos los meses el gobierno interino le daba los 100 dólares que le prometió pregúntele bueno ahora sí me despido ya de verdad estoy feliz se acabó con esta etapa cerramos este ciclo del intestinato por el miercolero que lleva dentro y a trabajar de cero otra vez a ver cómo rescatamos a nuestro país que ese es el objetivo liberar a Venezuela en este 2023 ponernos las pilas y bueno buscar la salida más rápida de este régimen me despido un abrazo rompecostillas no olvides visitar mi página web de autodidactamillonarios.com regalarme un like y como siempre un abrazo rompecostillas sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo 777 USA los quiero mucho bendiciones un abrazo rompecostillas y como siempre nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.